Bienvenidos, esperanza, libertad y democracia son las palabras que más se escuchan a esta hora en Venezuela. A pocas horas de la fecha límite anunciada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que ingresen las ayudas humanitarias desde Colombia a ese país, crece la solidaridad con millones de venezolanos que claman por alimentos y medicinas. Un concierto con cantantes de talla mundial y el ingreso de las ayudas humanitarias hacen parte de la intensa agenda artística y diplomática prevista para estos días en la frontera. Un grupo de senadores colombianos viajó hasta Cúcuta para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano. Vamos a la capital de Norte de Santander con nuestro enviado especial Jairo Jacome. Jairo, ¿cuál es la expectativa que se tiene a esta hora en el puente de Tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela? Adelante. Marcela y televidente, es cordial saludo. A esta hora se ultiman detalles aquí en el puente internacional Tienditas, en territorio colombiano, ya que en los próximos días serán cruciales para Venezuela. Tanto el concierto Aisla de Venezuela y la entrada de ayuda humanitaria son un reto para el gobierno interino de Juan Guaidó. Las imágenes que vemos al fondo, esa es la tarima, la tarima principal. Ahí estarán 30 artistas nacionales e internacionales. Por eso se ha extremado la seguridad aquí en este perímetro donde nos encontramos. Los senadores colombianos de diferentes partidos han llegado aquí para sumarse a las voces que piden el ingreso de la ayuda humanitaria. Ellos dicen que las enfermedades, el exilio, el hambre nos dan más espera. Promover la paz y defender los derechos humanos es el llamado de algunos de los senadores colombianos que estarán en Cúcuta para ayudar en la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos, en caso de que la frontera sea abierta por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a estar ahí presente en todo lo que se pueda dar alrededor del tema de los hermanos venezolanos. No compartimos el camino bélico, antes por el contrario, compartimos el camino de la paz. Totalmente de acuerdo con la ayuda humanitaria, porque todo lo que ayuda al ser humano en necesidades es bueno y hay que apoyarlo. Sin distinciones de partidos o diferencias, aseguraron que la solidaridad será la característica que acompañará la entrega de alimentos, medicamentos y otras ayudas para gente muy necesitada. Tenemos cercado al dictador, pero nuestro carácter humanitario, nuestro corazón humanitario implica tratar de ingresar esas ayudas para la ciudadanía de Venezuela. Y queremos que esta situación se resuelva lo más pronto posible, pero sin derramamiento de sangre. Los senadores reiteraron que la entrega de las ayudas este 23 de febrero será un acto de humanidad y no de guerra.